hola chicos y chicas amigos amigos enemigos 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 estoy malo vale osea se me oirá mejor osea digo a ver no se me va a oir peor pero como debo hablar asi un poco asi igual mejor porque me he presentado asi con la estatua del chocobo pues basicamente os quiero decir he hecho estas dos casas la gris y esta alta y bueno no ves que el biker como que me va mejor y ni se peta o no ahora si pero por chicharme he hecho la casa del rubius esa cosa de que no me salio bien es que ya estaba hasta el culo del tutorial hasta el culo y no me he querido ver mas pero yo sabe que era asi pero bueno no hay chocos me he desinstalado el mod porque porque iba muy bugueado osea obviamente me lo voy a volver a instalar pero a ver porque había por todas partes osea había tantos osea yo hace igual un año o 11 meses o 10 o 9 meses yo creo que 10 meses hace 10 meses un sorte ahí donde empecé mis construcciones había una isla entera de chocobos no eran tanto como las que yo he visto pero justo ayer no hoy he visto como una isla entera me ha hecho como si me ha dado hasta miedo por lo que le podía pasar al mundo lo juro veis como veis yo no tengo ya aquí ni chocobo mira un gatito oh berta aunque no estas ya bueno eh aquí no esta ni chocobo pero sigue estando en el establo porque no es de un bug aquí ya me va mejor porque no hay nada como hace una como hace una claro aquí había puesto chocobos no hay unos en el mods que les tengo miedo son grandes con ojos azules ehh ah vale creia que era otra cosa pues aquí es un macho como sabian y aquí lo veo muy bogeado ahora os voy a hacer spoiler y para que me creai os lo voy a decir aquí había una isla y ahora esta explotada Con explosiones de 3D Y con algo por ahí cayendo ¿Ves? Es esa Esta o cual Es en el van a ser Que le tengo pánico A ver, ¿dónde está la isla? Aquí, aquí Aparte había gatitos Algunos creo que murieron Pero muy pocos en vida sobrevivieron mejor Así que hay peces que Igual mejor que se mueran algunos peces Porque, aunque me parece que no, todo da bujo O sea, estos pixelitos de agua Esos da bujo Todo da bujo en este mundo Este se va a llamar Alex O Lore Un ogro Qué viejo Este quiere matar algo, ¿eh? A ver Te voy a coger tú Sienen de dejarte Estos sin chocorros, ¿veis? Ahora os lo voy a hacer la prueba ¡No! Tú eres marcianos ¡Crea más marcianos! Cosa de Aunque mueran, ¿vale? Pero Vamos a crear muchos Qué cobranada peña Estos sueltan fuego Tenas de araña A lo mejor es que Tenas de araña no Este es Tiritón, ¿verdad? Esto no me hace nada ¿Veis? Mirad Peligro Esto no me hace nada Pero ahora sí Hostia que me echan una Mira cuánto había me ha quitado Incluso Tiritón El de Karmalan Y este me hacía eso O sea que Uno de estos que tienen Eso Varitas Y echan fuego Imaginaos Casa de este No hay problema Pero Esto sí De hecho Esto hace Un año Era mi casa Yo en este mundo Llevo un año Bueno Un año igual Cuando empecé Mi cara de YouTube Ahora igual Los Qué cobardes Ahora no se pelean A ver si el bujano Va a ser esto Vosotros Podemos Desplazaros Por ahí Hombre No me hacéis Retarde A ver Los secretitos Secretito Entre uniones De mala educación Mira Mira Quien está aquí Corre Vamos a matar Pelea Estando el rato Matando Pero en plan Mira Siguiendo Veis Que me siguen Veis Mirad Es que me siguen Ahí abajo A ver Ahí abajo Cuanto hay Supongo que nada Porque hay iluminación Esto se lo copié A O ya Ya de ahí O ya ni a de ahí Se lo copié Los cofres Esos En las escaleras Debajo Se lo copié O ya ni a de ahí Mira chicos Vamos a jugar Un poco Con los guardias Vamos a jugar Con ellos A qué me refiero Ahora A hacer así Planta Y dejar Ah Algo no cerrado Verdad Me haría pena Mira Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Algunos así Y unos Siguiendo Me voy a hacer Pusas así Vosotros Taro sepa Cuando Eh Persigan algo Vale Pero Ciérrate Entrar Algunos He dicho Algunos No he hecho Como sé Lo que me parece Que no Con las zonas Pocas Desérticas Hay Mira Chocobos No hay Mira No hay No está El mod Mira Ojalá No está Bueno Ojalá O sea Sí Ojalá Pero Luego no lo pongo Que no es que no haya Desacción Hombre Y por aquí Por la ciudad Pues bueno Vivo que haya Amigos Pero ¿Sabes por qué Creo Ya o sea ¿Sabes por qué He construido tantos guardias? Genero tantos guardias Porque Sé Que van a morir O sea En realidad Estos son como esqueletos Van a morir Y suerte Que no haya Venido aquí A la ciudad Ningún ogro De fuego Ni nada Lo que le da mal rollo Es cuando Al lado del Samba Es que No creo No construí yo Obviamente Aquí en el tejo Hay que poner Unos cuantos No Mal 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 Crean fuego No Que tenéis fuego Ah vale Creía que su negro Era fuego Vale Mejor que los tejados Desmadera O aquí No haya enemigos Que luego hay fuego Y Dime paso Ahí en la compañía Estos guardias Si que son chetados Estos De alcom Salive Comer salive Estos si que son chetados De hecho Me voy a llevar uno Tú ven Tú también Que tengo Unas cuatro De estas Ah y Este también Que se venga Venga Vamos todos Si estos se meten En la casa Voy a Hacer algo Venga Todos Ay no Es que el problema Es que los que Si Bueno Estos Se tepean No es mejor Que poner Guardias Aquí Esta Se queda Aquí Y este También No Que este Que si queda Un poco más Por la selva Al ser salvaje Sabéis Al ser Brutal Salvaje Antiria perdonó la vida Majete ¿Veis por aquí? Mirad A ver si se oye Un aleano Se peligra Se levanta Como Yo estoy por aquí Se van a reactivar Los enemigos Uy que muere A ver si es capaz De seguirme Por todo esto Este Si obviamente El de Comer salive Ningún problema El de Comer salive También venís Aquí arriba Pero el otro Mira lo que os digo Aquí yo creo Un golem de esmeralda O dos Y Y porque Aquí Mira lo que creáis Un golem que está apagado Me ha hecho Como es Esto parece El colmo Tu bonito Vanaki Déjame Quedarte Un globo Aquí está la pelea De dios Por lo menos El partido Por aquí Es de Piedra Y no No afecta Si hay un incendio Pero Por ahí está La casa En el globo Pero por aquí Golem de dios Por el techo Ranas Ya aquí tiene que haber La de dios Ah aquí hay un golem Estos son los de Mira No sé si se Se transportan Mejor Ah pues yo que quería Que aquí Iba a haber En el globo De la hostia Pero un poco De guardias Y estos Vengan Que me sigan Seguidme No se van a tepear O sea Estos no son que se tepean Estos se quedan ahí Veis Pues bueno Que se quedan ahí Rebugueados Uy No quiero hacer Tanto Muchos guardias Porque se me va a petar El mundo Aunque no haya chocos Las ganas Yo no sé Oigan Gracias Que esto es lo peor De los enemigos La plaza Del pueblo Yo no tengo aquí Ningún Yo no tengo aquí Ningún De estos Marcados Pero Me lo sé Como La palma De mi mano Me lo sé Como la palma De mi mano Me lo sé Como Como Mis dientes De asesinar Asesinar Este Punto Y este Pobre Este No tiene la culpa Es un animal Quieres ver Como me va a hacer algo Mira Voy a pelear Si es que estoy Siendo de caos Este Zombie Es el A ver A ver A ver Voy a recapacitar Este Es el Scaling Geant Sale Chetado Porque es así No Meto Los goles De obsidiana O sea De Lo Otro Estoy aquí Porque Mira Mira Voy a Voy a Quedar Un De Claro Como yo no venía Por aquí No se han recargado Los píxeles Ni nada Entonces Por eso No morían Así que Voy a Hacer lo mismo Voy a Como Cha Cha Ca Li To Cha Ca Li Ta Cha A ver Voy a poner Como me ha hecho algo Muere Hombre Quien ganará En mi propio mundo ¿Eh? Un Zambichetado Un Zambichetado Joder Hostia Ya Muerto Hostia Yo creo que han tenido los poderes De los que tienen En Karmaland Que están por el día Y los de Este Y los de Scaling Geant No iban a morir Pero bueno La suerte toca Y les toca Y pa Que no Mueras Majo Te voy a Hacer eso Ahora este No va a morir Porque Puede que Mora con Todos esos Pero yo Me alejo Bueno Esto sería Un mundo Sin chocos Esto creo que Lo genere yo Creo Creo que Lo generaría Hasta yo Y bien Que te Corruidas Por la selva ¿Eh? Que bien Que soy Entre raras Ojalá Cazar Esa En la Del Minecraft Y Dejarlas En mi Casa Esto Tudas Estará Voliendo Loco Con Todo Lo Que Hay Tú Pues Tienes Que Estar Ahí Por Aquí Dejad Yo Dejad Que Guay Porque Esto es En Ikea Y por Ahí Empieza Lo malvado Pues bueno Chico Esto ha sido Un mundo Sin Sin Gente Vale Sin eso Hay que ver Esto es Esto es Ikea Vale Y aquí Debería Posarse Nadie Porque Mira Lo que Pasa ¿Veis? Electrifica Vamos a Poder Estallar Mira Como Va Electrifica Mirad Esto Es En Ikea Y aquí Arriba No Debería Fañarse Ningún Niño Ningún Animal Ningún Ave Y mirad Lo que Pasa Si se Pone Algún Animal O Algo O Algún Niño Mirad Mirad Esto es Que no sostiene La luz El apartamento Y poco Más Enla Y esto Está de Acoración Como Una Chimenea La Chimera Coco Brenda Esto no Sé Cómo Sobrevive Creo Que Porque Aquí Hay Más Luz Sabéis Este Es El Que Me Mira Todo El Rato Es Que No Me Lo Explico Habéis Visto Los Guardias Atrás ¿No? Pero Aquí Imaginaos Hay un Plumio Y No Hay Nada O Se Los Puntos Guardias Están Aquí Tú Ven Os Voy a Anunciar Como Guardias Y Aquí Se Bueno Que Está El De Los Guardias Ah Pues No Cuidado Que No Se Es Es Los Pernos Que Me Me Bebo Nerviosito Este También Este No Porque Me Cae Bien Encima Es Un Asking Que No Tenemos Por Aquí A ver Que Si Necesitamos Guardias Por Aquí Pero Es El Y Este Es Un Pagón También Claro Y Ahora No Hay ¿Verdad? Esparcidos Por Aquí Anda A Matar Tú Y Tú Es Lo Querías Hostia Aquí Se Hace Un Invisible Pelearos Anda Que No Es Abasto Oye Leo ¿Por qué No Matas? Pero ¿Por qué No Os Matáis? Pero Si Si Siete Amigos Tenéis Que Matar ¿Qué Lo Hacen Los Golems? Si Los Golems No Eran Ni Abasto Joder Los Joder Los Están Bien Hombre Os Deberí De Matar Entre Vos Todos Esto No Quiero Engañar Pero Mátalo A ver Si No Te Has Enterado Bien Mátalo Lóter Ya Vais A ver Que Me Ataca A A A A A A Y Ya Ha matado Un Ciudadano Y Por qué Tengo El Spampoint Aquí Le voy a quitar La Cama Porque Yo Estoy Harto A Claro Y Me Ha Quitado La Espada El Puto De El ¿Y tú Bien Que Tendrías Que Toma Después de Dos Minutos Ya te has Espabilado ¿No? Si es que Claro Oye Oye Golem No Si Van a Estar Fallando ¿Eh? Yo creo Chicos Tengo Tres Posibilidades Voy a Ser Sincero Este Golem Está bugado Porque Lo he creado Hace Tiempo Y Si Las Plantas Y Los Cambios De Mobs Le han Afectado Algo O Estos Mobs No Lo Afectan De Verdad O El Siguiente Que Era de Noche O Algo Yo Que Se Vale Y Encuentros Que No La Han Atacado Se Han Puesto Invisible Esto es Un Vídeo Sin Yo Como Adiós No Se Si Ni Estoy Grabando Hoy No Yo Al Coleg Creo Que Mañana No Se Ya Es Que Claro Como Es Viernes No Se Que Pasa Guay No Obviamente De